Hablemos de la historia que nos une. No es una simple imagen. Es una fotografía que forma parte de la historia de nuestra entidad. Templo de la actual Catedral de Nuestra Señora de la Paz, capturada en el año de 1888. Una pieza de la Fototeca del Archivo Histórico Pablo L. Martínez, que nos presenta el Templo de Nuestra Señora de la Paz, construcción original con techo de dos aguas. Esta fue una construcción que comenzó a proyectarse desde 1835, fecha en que los miembros del Ayuntamiento otorgaron licencia para la edificación de una capilla. Sin embargo, sería hasta el año 1861, cuando se inició la construcción de dicho templo, por instrucciones del vicario apostólico Juan Francisco Escalante y Moreno. Más fue el jefe político Rafael Espinoza, quien colocó la primera piedra y fue nombrado padrino del acontecimiento. Por las fuentes que se tienen, se sabe que la construcción llevó cuatro años, terminando en 1865, y que esta fue posible gracias a la contribución económica de algunos vecinos y a la mano de obra de otros. Por ejemplo, era costumbre que los buzos donaran algunas perlas para este fin, las cuales se ponían a la venta mediante subastas públicas. Más fue hasta finales del siglo XIX que, por iniciativa del padre César Gastaldi, se inició la construcción de la Torre Campanario Izquierda, terminándose en 1910, y diez años más tarde, en 1920, se construye la segunda torre campanario, por iniciativa del obispo Silvino Ramírez y del presbítero Alejandro Ramírez, quien buscaban donaciones entre la población para concluir con la construcción que le dio a su aspecto actual. Esto fue Hablemos de la Historia que nos une. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!